Rainbow cuenta con un gancho superficial, es sobre una cárcel, un escenario poco común en anime. No cuenta con fanservice estúpido, ni power-ups idiotas, ni es un anime escolar con Moe, ni nada de lo que infecta el anime actualmente. Así que, eso puede considerarse como un punto a su favor. El gran problema con Rainbow es que es putas aburrido. Y no es aburrido solo porque vaya a un ritmo lento, o porque no haya nada de lo que mencioné al principio, sino porque los personajes no hacen que te intereses en lo que está pasando. La razón de esto es por lo unidimensionales e idealistas que son. La serie está constantemente usando la victimización como herramienta para manipular al espectador, un recurso que detesto porque destruye cualquier tipo de verosimilitud en los personajes o la historia. Tenemos una situación de villanos que son malvados porque sí, riendo maniáticamente mientras torturan y abusan de nuestros súper exageradamente optimistas protagonistas, que siempre están dando discurso sobre la amistad, la justicia y demás mierda digna de Naruto. Y es esto lo que destruye la serie. Los ideales son homogéneos, el conflicto es blanco y negro, es demasiado unilateral e infantil, no hay nada remotamente complejo como para que me interese en la historia o las personalidades de los personajes. Y para hacer las cosas aún peor, pareciera que la serie ni siquiera intenta hacer alguna especie de punto con esto. La serie se la pasa gritando discursos sobre la amistad y demás, y son estos valores lo que hace que muchos personajes terminen muertos. E incluso después de estos acontecimientos, la serie sigue reiterándote que sacrificarte por todo el mundo es lo correcto, y que eres moralmente superior, incluso si es a expensas de tu propia supervivencia. ¿Saben? Era por esta clase de mentalidad idiota y retorcida, de por qué Ayn Rand se volvió loca. Sacrificarte solo por ser altruista, tirar tu racionalidad a la basura y anteponer tu bienestar por el de otros, incluso cuando no es necesario, no son buenos valores. Es un mal. Y podría parecer que por mi parte intento sonar objetivo dando una opinión ideológica personal, pero no es el caso. Aparte de no concordar con la ideología, la ideología no es lo que critico, sino la forma débil de presentarla en la serie. Bien podría no compartir la ideología, pero si la serie hiciera el esfuerzo de presentarla mejor, no me importaría en lo absoluto. Otro percance ideológico que tengo con la serie es su forma idiota de condenar a la violencia como algo enteramente negativo. Hay situaciones en que los personajes tienen la fuerza para romperle el culo a sus agresores, pero no lo hacen, y se dejan abusar porque desde su punto de vista ellos serían tan malos como ellos. Ni siquiera los pacifistas más acérrimos pensarían de una forma tan retardada. Desde donde yo lo veo, considero más malvado tener el poder de defender a tus compañeros con violencia y no hacer nada al respecto. Eso sin mencionarlo irrealista que hombres de su edad y que están en dicha situación piensen de esa forma. A pesar de que es una serie que falla en ser dramática por ser muy exagerada, al menos puedo reconocerle que su atmósfera es la indicada pues no mete comedia o fanservice innecesario, por lo que la serie termina enfocándose en lo importante sin distracciones idiotas. Esto también va para los valores de producción. Para una serie como esta, los diseños no lucen muy caricaturescos, por lo que queda con el tono y los colores apagados también ayudan a reforzar la orientación de la serie. Tampoco hay deformaciones o estiramientos que resultan en comedia involuntaria como en el caso de Higurashi. Y a pesar de que para un anime de Madhouse algunas tomas son algo burdas, no hay mucho que pueda criticarle a este apartado. Finalmente, lo que sepulta a la serie es su mucho menos interesante segunda mitad, con la cual universalmente todos concuerdan con que es mucho menos interesante. Es tan aburrida que incluso yo había dropeado la serie originalmente aquí. La razón de por qué es tan monótona es porque la serie deja de transcurrir en una cárcel, lo que significa que los personajes son más libres y aún así siguen sufriendo. Por ende, el drama ya no se siente tan prominente por este motivo y se siente más forzado. Para resumir, he visto gente decir que este anime es muy maduro y alternativo, pero tienes que ser demasiado casual e impresionable para pensar eso. En realidad es una serie bastante infantil en su forma de presentar ideales. Toca temas de moralidad de una forma muy superficial, posee personajes con personalidades secas y en general es un drama fallido y muy aburrido.